Rock me, baby. Pero tú de mí no te piensas burlar. Tengo señas como entornada a vivir balí. Sevilla. 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 Te he compartido yo como muy chévere al mar. Tú tienes ese colmo muy fey. Y yo que estoy en los puntos como... Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Fenomenal, fenomenal, te voy a fellar, te voy a fellar. Y yo que estoy en los puntos como... Pobre Copa Leque. Tanta mierda que yo había de ese culo. Que si lo agarró, yo le iba a dar bien duro. Después que me lo dio, antes de llegar el minuto. Tú sabes qué pasó. Me vine en un segundo, junto, 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 junto. Ya me contaste el gusto, justo, 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 justo. Me vine en un segundo, junto, junto, junto. Ya me contaste el gusto, justo, 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 justo. Me vine en un segundo, junto, 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 junto. Me vine a contar segundos Me vine un segundo, ¿Jundo? 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 ¿Qué va que les hace mucho gusto? F없a& 耶 La verdad que yo a vida de ese culoacia tu y lo garró Yo le iba a dar bien duro. Después que me lo dio antes de llegar el minuto. Tu sabe que pasao.... Me vine en un segundegundo, uno olor, uno a toquesto.... El Sansón Y el nuevo producir Sansón Valpecho Y la película Y la movie El Sansón